Saludamos a Pablo Callejón, nuestro compañero. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, María. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. ¿Qué nos has traído para hoy? Bueno, vinimos a hablar del contexto educativo, ¿no? Porque ha pasado un tanto desapercibido en medio, sobre todo, de lo que ha sido la pandemia y la discusión que se ha planteado sobre el regreso, no a clases, en lo que tiene que ver con los resultados de la encuesta Aprender. Que tiene relacionado con el 2019, no con el 2020, donde habrá que ver qué impacto tiene la pandemia en este sentido. Pero en el 2019 ha dado resultados que terminan revelando que no se trata solo de hacer un análisis estadístico o un diagnóstico gerencial de la educación, sino que lo que se necesita es abordarla más integralmente, que no son números, sino cómo se analizan esos números y cómo se describe la complejidad y la diversidad que hay en el sistema educativo hoy en la Argentina. Un sistema educativo que se ha ido deteriorando en muchos aspectos, a la par de lo que son los sistemas económicos y culturales. La Argentina era un ejemplo en el mundo en materia cultural y educativa, y esto se fue deteriorando, en algún momento tuvimos, eso nos llevó a tener premios Nobel a la Argentina, ¿no? Pero hubo una noche de los bastones largos, hubo una dictadura militar, hubo modelos neoliberales que fueron degradando y fueron, sobre todo, complicando el acceso a la educación, una educación que es gratuita, pero que necesita de contenciones sociales para que un niño, por ejemplo, vaya sin hambre a una escuela, ¿no? Y que pueda sentarse en un banco que esté en condiciones y no pase frío en invierno. Bueno, es distintas condiciones que tienen que ver con el deterioro social, cultural y económico que ha derivado, evidentemente, a los condicionantes económicos. Por eso, reducir todo a números no solo es insuficiente, es erróneo. Sí, claro. Nos impide tener una mirada mucho más amplia y mucho más importante. En muchos casos las escuelas... Y aparte confundir el diagnóstico que puede ser grave para lo que se viene. Indudablemente. Es grave, ¿no? Cuando uno ve los números la verdad que es grave. Pero uno piensa que en algún momento la escuela fue un espacio contenedor en medio de la crisis económica. ¿No? Porque la pobreza también y la marginalidad de graves estructuras expone, hace más vulnerables a los niños. Y la escuela fue ese espacio contenedor. Pero vamos a ver los datos que dio a conocer ayer el ministro de Educación Trota que no fueron totales, sino parciales y que fueron suministrados a los ministros de Educación de cada una de las provincias. Estos son los resultados de las pruebas Aprender realizadas en las escuelas secundarias en el 2019. Matemática fue la materia con mayores dificultades para ser abordada por los alumnos. Pero se advirtieron mejoras en lengua y en educación ciudadana. En matemática, solo el 28,6% de los estudiantes alcanzó los niveles de aprobación. Solo el 28%. Esto implica satisfactorio y avanzado. Digo, dentro de ese 28% hay simplemente un satisfactorio. Mientras que el resto tuvo problemas para resolver los ejercicios. El 42,8% se mostró por debajo del nivel básico que plantea la currícula. Es decir, hay un 42,8% que estaría desaprobado, según este mecanismo de las evaluaciones Aprender. La prueba evaluó en cuatro áreas. Matemática, lengua, educación ciudadana y ciencias naturales a todos los alumnos del último año de la secundaria. Insisto, son datos del 2019. Habrá que ver. Yo creo que en el 2020 va a ser muy difícil que esto tenga alguna referencia. Si bien los indicadores de transsectoria educativa como cobertura, promoción efectiva, abandono, graduación y estabilidad de la tasa de repitencia mostraron mejoras, porque también se evaluaron estos aspectos y tuvo en cuenta algunas cuestiones sociales, la repitencia, por ejemplo, el documento indica que la tasa de graduación de secundaria común sigue siendo baja. Todavía hay altos niveles, o de deserción o de repitencia. El documento presentado describe la situación social y familiar de la población adolescente. Esto es lo que ha dicho Trota. Se han intentado evaluar los recursos y condiciones de las escuelas. No solamente se han tomado las pruebas. Por eso sería importante que Trota presentara estos datos, ¿no? Porque me parece que es lo que termina de contextualizar lo que aparece como un dato frío de los chicos que aprueban o no aprueban, ¿no? Por ejemplo, los recursos y condiciones de las escuelas es un dato clave. Lo planteábamos, Mariano, cuando pensábamos en el regreso a las escuelas, ¿no? Hay colegios que tienen todas las condiciones y otros donde hay 40 pibes dentro de un aula. ¿Cómo hacer para articular esa situación? Bueno, es muy difícil. Hay escuelas que se han venido abajo durante todo el año estando cerradas. Cómo evaluar esas condiciones, ¿no? El acceso de las y los estudiantes a la educación, sus trayectorias, la graduación, los niveles de aprendizaje alcanzados en el último año del nivel secundario en la evaluación Aprender 19. En estos sitios, antes de seguir con la trama, en estos sitios, Mariano, uno comienza a advertir que es imposible hacer una mirada unívoca de lo que sucede con la educación argentina, ¿no? Hay distintos contextos, hay distintas realidades en la educación argentina. Es que son muy marcados, son muy marcados. Evidentemente, bueno, uno podría pensar que en capital son condiciones distintas del conurbano, ¿no? Sí, sí. Pero también en Córdoba, capital es distinta a la del interior de Córdoba. ¿Qué pasa en Jujuy? No es lo mismo San Salvador que pequeñas localidades. Bueno, cada una de esas, pero además dentro de una misma ciudad hay barrios, hay complejidades, hay heterogeneidad. Esa diversidad no puede ser resumida en un aspecto, ¿no? No. Y insisto, la educación no ha quedado ajena de las variables económicas, sociales que tiene la Argentina. Este deterioro, este aumento de la pobreza que ha habido desde el 1956 hasta ahora. Es que vamos a lo básico, Pablo. Tiene un incremento. Vamos a lo básico, lo que es infraestructura, vivienda y alimentación. Ya con eso te varía la educación, pero significativamente. Efectivamente, ¿no? Desde el 76 hasta ahora la Argentina ha entrado en un proceso de deterioro, con variables, ¿no? Ha habido momentos en los que ha habido mayor caída y otros que no. Y la democracia no ha podido resolver todo. No, no lo ha podido resolver porque además las dictaduras militares hicieron, dejaron una matriz difícil de modificar. Y porque además hay estructuras económicas que son muy difíciles de erradicar en nuestro país. Y esta situación nos expone a esta realidad que termina vislumbrándose en las aulas. Vamos a la próxima trama. ¿Qué dijo Trota? El objetivo de la evaluación es generar y sistematizar evidencias sobre la situación de la educación secundaria en Argentina hacia 2019 para valorar en qué medida el Estado está cumpliendo con los mandatos establecidos por las normas vigentes. Es decir, ver en qué diagnóstico estamos para saber hasta dónde el Estado está cumpliendo con esa realidad. Yo insisto, reducir esa mirada solo a la cuestión educativa, a las respuestas que puede dar el rol educativo, me parece que es quedarse en mitad de camino. En algún momento, recordás Mariano, que se había impuesto por ley de que el 6% del presupuesto nacional debía destinarse a educación. Fue una decisión muy, pero muy valiosa. Ahora, ¿fue suficiente? No, no, es insuficiente. Cuando uno va a las aulas, las maestras generalmente son mujeres, y este no es un dato menor. En las aulas generalmente hay mujeres al frente. En el segundo año esto va cambiando un poco con los profesores, ¿no? Profesores y profesores. Sí, pero maestra de grado es notable. Claro, pero en general son las mujeres las que afrontan esta situación, ¿no? Por eso también está muy deteriorado el salario docente, porque en general las mujeres ganan menos que los hombres. En general, en casi todos los rubros uno puede encontrar ese elemento discriminador que todavía persiste. Pero digo, las maestras se hacen cargo de la educación, son psicólogas, son asistentes sociales, son contenedoras. Lo vimos ahora durante la pandemia. Las maestras agarraban el auto y se iban a la casa del alumno porque no se podía contactar y llevaban los deberes. Entonces, estos niveles de profunda desigualdad existen en la Argentina. Estos niveles de precarización existen en la Argentina. Cada vez que hay procesos de una economía o de políticas relacionadas con favorecer a algunos, con las desigualdades, con sistemas financieros, con la idea del individualismo. Esto se dio mucho en los 90, el concepto del individualismo, ¿no? De la apatía por el otro. Bueno, cada vez que pasamos por esos procesos, el deterioro es realmente muy profundo. Habrá que ver qué se va a hacer con estos números, ¿no? Porque la educación argentina, como muchos otros aspectos hoy en el país, necesitan ser reformulados, reestructurados, pensados, para lograr una mayor integración y mejores rendimientos. Hay una frase que da un especialista que señalaba, no voy a recordar exactamente el nombre de él, pero decía, la educación va a cambiar a los que van a cambiar el mundo. Es en la educación la raíz de lo que seremos de aquí en más. Y la verdad es que estamos en un déficit muy profundo hoy en la Argentina. La educación es futuro, claro que sí. Pablo, muchísimas gracias. Abrazo grande para ustedes. Hasta luego.